Muy bien, estimados estudiantes, vamos a continuar nuestro trabajo, que es el reno con papel y alambre. Recordemos que ya hicimos la estructura de alambre, el esqueleto de alambre, y sobre esto estemos colocando papel periódico. Gira de papel periódico y nos vamos envolviendo para darle fuerza, para darle cuerpo. Bien, una vez que tenemos más o menos ya que tenga cuerpo, vamos a agregar algunos, los renos, los cuernos, y por eso te voy a usar algún cartoncito por ahí que tenemos de alguna caja. Vamos a usar esta cajita y voy a hacer los cuernos del reno. Entonces voy a doblarlo en dos, para cubrir dos renos. Gracias por ver el video. Muy bien, ahora vamos a preparar una goma. Vamos a agregar goma, un poco de goma, un poco de agüita. Vamos a agregar goma, un poco de goma blanca, y vamos a usar un poco de agua también, vamos a mezclarlo con la agüita. Ahí, con agüita, y lo mezclamos. Vamos a preparar nuestra goma con agua. no mucha agua por favor ahí está y ahora vamos a también usar papel papelote blanco papel blanco también pueden hacer hojas recicladas blancas recicladas bomb blancas para hacerle las capas aquí vamos a ponerle goma así y también vamos a ponerle papel papel blanco así que corto papel blanco pedazos pedazos de papel blanco puede ser papel reciclado bomb y las vamos a cubrir he hecho la goma pongo el papel así así que la goma con el papel que la goma es y y Gracias por ver el video 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 Y así vamos cubriendo todo Todo el cuerpo Primero de papel periódico Se vuelve papel blanco Y finalmente papel toalla Muy bien chicos Nos vemos entonces en la siguiente clase Cuando ya está seco Para empezar a pintar Muy bien, nos vemos en la siguiente clase Chao, continúe trabajando